Hoyo número 8, 206 metros, par 3, Head Tank. Este hoyo, desde los tips más retrasados, posiblemente requiera una madera incluso para los profesionales, sobre todo si el viento sopla en contra. El green está bien protegido por montículos, pero estos elementos son de hecho una ventaja para el jugador, ya que ayudan a recoger los golpes que van un poco desviados. Sin embargo, los golpes peores serán rechazados por estos mismos montículos. La superficie del green es bastante plana, así que los buenos golpes tendrán buenas oportunidades, pero mire por donde lo mire, es un par 3 complicado.